Gracias. Bueno, pues gracias por venir a pesar de la amenaza de lluvia. Hoy es la última conferencia de este ciclo, allí tienen el título El valor económico del español, las lenguas en la ideología neoliberal y su papel en el producto interno bruto. Solo en esta época, las lenguas se han convertido en temas de interés para los especialistas en economía. Desde la más remota antigüedad, las lenguas han sido objeto de reflexión y de acción en relación con su papel en la intelección del mundo y la comunicación. Las lenguas eran consideradas como parte de la naturaleza de los seres humanos, cuya gratuidad, por así decirlo, era como la de los rayos del sol o la lluvia. No nos cuestan, afortunadamente. Y en cuanto tales, no daban lugar a teorizaciones acerca de la clase de valor económico que pudieran tener para una sociedad. Pero hoy, el mundo está sometido a la dictadura de una poderosa ideología, la del libre mercado, núcleo del llamado neoliberalismo, verdadero leviatán contemporáneo, que ha dado lugar al interés de algunos economistas por elaborar un pensamiento acerca de su valor económico, evidentemente orientado no a la pura reflexión ni al conocimiento de las lenguas, sino a su instrumentalización como uno más de los bienes que tienen un valor determinable. Quienes formamos parte de las tradiciones filológicas y lingüísticas gestadas desde el Renacimiento, cuya comprensión del lenguaje y de las lenguas se ha venido nutriendo y profundizando desde hace siglos, nos vemos sorprendidos por esta especie de asalto a la razón que supone para nosotros la irrupción de los economistas con sus elaboraciones, sus cuantificaciones y sus instrumentalizaciones. ¿Son las lenguas bienes con un valor económico? Desde finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer, junto con las patentes de productos, registros exclusivos de ciertos signos lingüísticos que los nombraban, como aspirina, Coca-Cola, Kodak, Kleenex, Xerox, Xelofán, Claxon, Nylon, Maicena y muchos más. Las patentes impiden que cualquier otra compañía fabrique los mismos productos, aunque conozca la fórmula para producirlos. Al parecer, los inventores del Xelofán y el Claxon no se dieron cuenta de la posibilidad de registrar los nombres de sus productos para proteger su exclusividad y hoy Xelofán y Claxon son nombres genéricos. El primero, de la celulosa transparente con que se envuelven los regalos. El segundo, es el nombre de cualquier bocina de automóvil en México. En cambio, los demás obtuvieron la marca registrada que impedía no sólo la fabricación por otros industriales, sino incluso el uso de los nombres. Apenas hace pocos años, caudocó el registro de la aspirina de la compañía Bayer. Cuando un nombre está registrado, un diccionario, por ejemplo, no lo puede introducir en sus páginas, lo tiene prohibido. De modo que, antes de que aspirina perdiera ya la patente, en los diccionarios no podía aparecer la palabra aspirina, aunque todos habláramos de ella. Como se trataba de nombres nuevos, propios de personas, que es el caso de Claxon, o de Kodak, o inventados, ninguna comunidad lingüística iba a reclamar una especie de privatización de sus palabras. Por el contrario, varios de ellos se generalizaron y se han vuelto nombres comunes, genéricos. Es decir, han pasado a la lengua común a formar parte de lo público. Uno pide unos Kleenex en una tienda y pueden entregarle pañuelos desechables San Cristóbal. Si uno pide una Coca-Cola y le dan Pepsi-Cola, es posible que no le importe, aunque ya sé que hay algunos Coca-Coleros que no admiten otra cosa. Xerox, que durante algunos años parecía ser el nombre genérico de las fotocopiadoras, ha ido desapareciendo. Lo mismo Kodak, ya no es el genérico de cámara fotográfica, en tanto que Maicena ha seguido defendiendo su registro en contra de otra compañía que fabrica harina de maíz. El problema contemporáneo es que empiezan a aparecer empresas que pretenden registrar como marcas registradas palabras de la lengua común. En un artículo de la revista brasileña Lingua Portuguesa, del año pasado, aparece un artículo de Carmen Guerreiro titulado Marcas Registradas, en que llama la atención sobre varios intentos por registrar como uso exclusivo de algunas empresas varias palabras del portugués. Por ejemplo, superhéroes, como expresión exclusiva de una historieta bien conocida. De obtener tal registro, nadie podría utilizar públicamente la expresión superhéroes o superhéroes en portugués, por lo que nadie podría decir, por ejemplo, que Neymar puede convertirse en el superhéroe brasileño del próximo campeonato mundial de fútbol. El Comité Olímpico Brasileño obtuvo, por ley del presidente Fernando Enrique Cardoso, el uso exclusivo de las expresiones es Jogos Olímpicos, Olimpiadas, Jogos Parolímpicos y Parolimpíada. La Confederación Brasileña de Fútbol, el registro de Se les dan Brasileira de Fútbol, Se les dan Brasileira, Se les dan Canariño de Fútbol y Se les dan Canariño. No tengo que traducirlas porque el portugués nos resulta muy fácil a todos, ¿no? No imagino que hará la prensa brasileña para hablar ahora de su selección de fútbol sin que la demanden o le cobren. Tendrá que hacer paráfrasis como la agrupación selecta de futbolistas de Brasil en vez de la selección brasileña o la selección color canario, etc. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, pretende registrar internacionalmente, según afirma Guerreiro, mil doscientas expresiones. Ahora, se le concedieron Brasil 2014 y Copa 2014, lo que significa que la prensa tendrá que pagar regalías cada vez que utilice esa expresión. Pero quizá de lo que se trate en este caso es del conjunto publicitario del campeonato, es decir, del producto publicitario gráfico, ese, no sólo de las expresiones verbales. Aún así, estos avances privatizadores sobre la lengua deben preocuparnos y hay que combatirlos desde sus comienzos, pues nada es más público que la propia lengua y nadie puede tener derecho a escamotearla de la vida social. El editor de Lingua Portuguesa, Luis Costa Pereira, escribe, ahora sí, esto sí lo traduje, cuando sustituimos el diálogo por la protección jurídica, comprobamos una falla de ética, de la convivencia con civilidad. cuando queremos sacar ventaja de lo que es de todos, apostamos por la intolerancia, la corrupción, la malicia criminal como criterio de conducta. Espero que las autoridades correspondientes en México, ya sean las de derechos de autor, la de registro de patentes, etcétera, tengan criterio para impedir cualquier intento de privatización de palabras de la lengua común. Fíjense que en las tres anteriores conferencias he venido insistiendo en que estos temas del español son nuestros y que por lo tanto en cuanto a hablantes de español podemos actuar para tomarlos en cuenta y tomar providencias. En este caso, en el de la, el registro de palabras, lo más que podemos hacer es protestar, pero depende de esas autoridades el prohibir que se privaticen palabras que son del uso común. Durante los últimos años del siglo XX apareció hasta donde llega mi conocimiento en Francia, en Suiza y en Estados Unidos una tendencia entre los economistas dirigida a cuantificar el valor que pueda tener una lengua. En cuanto al mundo hispánico, supongo que fueron el académico español Ángel Martín Municio junto con Fernando Lázaro Carreter, en ese entonces director de la Real Academia Española y después Víctor García de la Concha, hoy director del Instituto Cervantes. Apoyados de manera muy interesada por el grupo de empresas transnacionales españolas que dieron lugar a la llamada Marca España, de la que ya hablé antes, como política global de expansión de su comercio, quienes han venido impulsando el estudio y los cálculos relativos al valor económico de la lengua española. Así lo demuestra la noticia aparecida en el país el 23 de enero de 2013, bajo el encabezado La Imagen de la Marca España. Cito, el gobierno español ha creado el Alto Comisionado para la Marca España con objeto de impulsar, mejorar, reorientar y defender la imagen de nuestro país. El objetivo del Alto Comisionado es rentabilizar las intervenciones en el exterior de tantos otros organismos, como son los casos del ISEX, de Tour España o del Instituto Cervantes, propiciando la mayor eficiencia público-privada allende nuestras fronteras. Uno se pregunta ¿qué será el valor económico de una lengua y cómo se medirá? Para entenderlo, me referiré al libro Economía del Español, una introducción del economista español José Luis García Delgado y otros autores, publicado por la Fundación Telefónica, una de las impulsoras de la marca España, hacia finales de la década de 2000. El punto de partida es el convencimiento de que para las empresas españolas, tener una lengua internacional homogénea, es decir, uniformada, como exponía yo en la segunda conferencia, y hablar la misma lengua que hablamos en Hispanoamérica, facilita el entendimiento y les da una ventaja en comparación con otras empresas de diferente cultura y diferente lengua, que para entablar negociaciones necesitan entender cómo se comportan las culturas hispánicas y aprender español o buscar el auxilio de intérpretes. A partir de este convencimiento, repetido sin cesar en los estudios dedicados al valor económico del español, los economistas citados justifican su punto de vista y llegan a la conclusión de que una lengua, como el español o el inglés o el francés o el alemán, son bienes públicos de club, bienes públicos de club, caracterizados como bienes sin costo de producción, no apropiables, que no se agotan por su uso, al que solo cuesta acceder y cuyo valor de uso aumenta conforme el número de sus usuarios crece. Esta es la definición de un bien público de club. La característica de club se la da el hecho de que para poder usar una lengua hay que aprenderla y hacerse miembro de ese club. Digamos que el español, como cualquier otra lengua, viene siendo como un club deportivo. Cuesta entrar en él y conforme tiene más miembros atrae a otros más por la posibilidad de aumentar los contactos sociales y sacar algún provecho de ellos. La diferencia entre el club del español y un club deportivo es que este tuvo un costo de producción y se puede vender el club deportivo. Ya ven los grandes negocios que hacen Televisa y TV Azteca, etc. En tanto que el español está allí sin costo y supuestamente no es apropiable. Digo supuestamente porque por un lado, como acabo de mostrar, las palabras pueden privatizarse y por el otro, la invención de los sellos de calidad idiomática, uno de los servicios que ofrece la Fundación del Español Urgente, permitiría que una empresa, por ejemplo una editorial, exigiera a un autor el sello en cualquier texto que deseara publicar, lo cual supone una apropiación de la lengua por parte de los emisores del sello. A partir de esa caracterización, el problema al que se enfrentan los economistas de la lengua es el de la medición de su valor. Me parece que por más que nos resulte un tanto repelente la caracterización de las lenguas como bienes públicos de club, los rasgos que las definen económicamente son verosímiles. En cambio, la cuestión de la medida del valor de una lengua merece una larga discusión para la cual los argumentos que presentaré enseguida son apenas preliminares. es verdad también que el hecho de que España e Hispanoamérica compartan la misma lengua, el tema de mi primera conferencia, da a la comunicación y el comercio entre ambas entidades una ventaja sobre las comunicaciones y el comercio con hablantes de otras lenguas, para quienes comunicarse con los hispanohablantes supone o aprender español, entrar al club, o buscar intérpretes y traductores que tienen un costo. Sin embargo, los economistas españoles no consideran un hecho igualmente evidente, el papel mundial del inglés y la cultura estadounidense, que es la que da la pauta a las transacciones comerciales internacionales. Es decir, en este mundo real, es una costumbre bien arraigada que todo comerciante no sólo aprenda inglés, sino que lleve a cabo sus negocios en el marco de unas prácticas empresariales largamente definidas por el capitalismo estadounidense, el tema de mi segunda conferencia. El inglés es otro bien público de club, al cual la mayor parte de la humanidad se ha venido esforzando por incorporarse. En tal caso, es dudoso que el hecho de compartir la misma lengua española sea un beneficio tan importante, a lo que hay que agregar que las diferencias reales entre nuestras culturas nacionales hispánicas y nuestras lenguas nacionales suelen crear obstáculos semejantes a los que hay cuando los interlocutores hablan diferentes lenguas maternas. Es decir, aunque no se puede negar que el comercio entre países hispanohablantes se facilita por la lengua común, hay que considerar que las pautas de internacionalización se fijan en inglés y facilitan el resto del comercio global. De todas maneras, el hecho de que el español sea la segunda lengua materna más extendida en la tierra después del chino, tercera en cuanto a cantidad de personas que la hablan después del chino y el inglés, según el informe del Instituto Cervantes de 2012, cerca de 495 millones, le da a nuestro idioma un valor de uso que aumenta conforme crece su conocimiento en el exterior, de acuerdo a los planteamientos de los economistas. Como reconocen los autores citados, no es posible atribuir un valor medible a la facilidad con que entran en relación económica los países hispánicos. Primero, porque el español es un bien público de todos ellos y no hay un precio para su uso. Los hispanohablantes no tenemos que pagar para ingresar al club del español, como no tenemos que pagar para recibir los rayos del sol o recoger la lluvia. En todo caso, el valor medible es el de la educación, que cuesta al Estado, pero es una de sus obligaciones fundamentales y a los padres de familia. Solo que hay que subrayar que en la educación de los hispanohablantes el uso de la lengua está ya dado. Esto es muy importante. El uso del español en todos los que hablamos español lo hemos recibido desde la cuna. Es un uso ya dado. No tuvieron que, no hemos tenido que aprenderlo en ese sentido. Los niños adquieren su lengua materna en casa. La escuela educa esa lengua. Y esta es una diferencia muy importante. En cuanto al español, la escuela no enseña el español, solo lo educa. Esa es la función de la escuela, educar el español, porque los niños ya tienen el español como lengua materna. La escuela entonces educa esa lengua, mientras que sí enseña matemáticas, ciencias naturales, etc. Por lo que no parece que se deba considerar la adquisición de la lengua materna y su educación escolar como productoras de un valor determinado. Segundo, porque si acaso, hay un ahorro de las empresas hispánicas cuando comercian con otras respecto de lo que tienen que gastar para comerciar con otras comunidades lingüísticas, como es el caso del comercio entre hispanohablantes y chinos. Es decir, el ahorro en este caso es un no gasto. Un ejemplo de no gasto entre nosotros es el del ahorro en combustibles para producir la electricidad cuando se cambia el horario de verano. se ahorra en gasto de combustibles. Hay que señalar que ese no gasto se lo queda el gobierno mexicano en vez de repartirlo entre los consumidores quienes pagan como si no hubiera ahorro. por eso al contrario de lo que sostienen los economistas españoles me parece que medir el valor económico del español tiene sentido solo en relación con hablantes de otras lenguas que quieran aprender español es decir entrar al club y ese interés de hablantes de otras lenguas por aprender español está determinado por los mercados hispanohablantes los de hispanoamérica de España y de Estados Unidos de América debido ante todo al valor de empresas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en México los pozos petroleros de Bolivia Ecuador y Venezuela el valor de las materias primas hispanoamericanas y el de las infraestructuras carreteras portuarias e hidráulicas así como la explotación del turismo ese interés por la lengua española si conviene medirlo y trabajar para acrecentarlo para reforzar la idea de que compartir la misma lengua da valor al español que es lo que estoy negando los autores citados saltan el aporte a la economía española de los trabajadores hispanoamericanos que emigran hacia España sin duda la contribución de trabajadores sobre todo ecuatorianos y colombianos a la economía española ha sido muy importante al grado de que consideran que el 52% del aumento de la renta española se ha alcanzado gracias a la fuerza de trabajo hispanoamericana pero tal aumento se debe contabilizar a la fuerza de trabajo no a la lengua pues aunque se atribuya a la lengua común la selección de España como lugar de inmigración hay que reconocer que la dificultad para emigrar a otros países es muy importante es decir no se puede atribuir por completo a la lengua común la preferencia de los migrantes sino que depende principalmente de las limitadas oportunidades de emigrar a otras regiones el mejor ejemplo es el de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos y Canadá no comparten inglés y francés y en principio no les interesa aprenderlos por lo que no es esa la razón para emigrar sino la oportunidad de la cercanía la amplitud de nuestra frontera y la demanda anglo y francoamericana de fuerza de trabajo lo mismo se puede señalar acerca de los inmigrantes españoles a Alemania occidental a mediados del siglo pasado no era la lengua la que facilitaba la inmigración sino al contrario los trabajadores alemanes españoles tendrían que aprender alemán y les costaba mucho trabajo sin embargo la fuerza de trabajo española en Alemania en esa época fue muy importante junto con la turca y de otros países del norte de África es decir no es la lengua el principal motor de las migraciones de trabajadores ni me parece que el aumento de la productividad española se deba atribuir a la lengua es resultado del trabajo de los inmigrantes una vez discutido el supuesto valor económico que deriva de compartir la misma lengua los economistas españoles pasan a argumentar varios de los rubros en donde es la lengua la que crea un valor medible y una aportación a las riquezas nacionales en este punto vale la pena introducir otro concepto que ha venido abriéndose paso en los cálculos de la aportación de ciertas actividades a la riqueza nacional el de industria cultural se entiende por industria cultural toda aquella actividad que gana dinero vendiendo cultura por ejemplo entre nosotros los sitios arqueológicos y los museos que cobran la entrada a los turistas hispanohablantes y no hispanohablantes las orquestas y las bandas cuando dan conciertos de paga las disqueras las compañías de danza las películas mexicanas las editoriales etcétera parte de las industrias culturales son las industrias de la lengua es decir todas aquellas instituciones agrupaciones y empresas cuya principal materia de trabajo es la lengua en primer lugar empresas y universidades que enseñan español a hablantes de otras lenguas lo que comprende tanto los cursos como los manuales de enseñanza y todas las actividades que se organizan para que los alumnos extranjeros lleguen a dominar la lengua y se integren al club me parece que en este punto no hay duda de que la enseñanza del español como segunda lengua es una actividad económica que produce ganancias y contribuye a la riqueza nacional de ahí el valor que tiene para España el instituto Cervantes y para México los institutos que está abriendo la UNAM en el extranjero en segundo lugar destaca la industria editorial en el caso de España hay que tomar en cuenta que su producción de libros es la más poderosa del mundo hispánico según el informe del instituto nacional de estadística de España en 2011 se tiraron 99.8 millones de ejemplares correspondientes a 74.244 títulos en 2013 descendió su producción a 56.435 títulos 19% menos que el año anterior la producción editorial española es equivalente aproximadamente a toda la industria editorial hispanoamericana y me refiero a cantidad de títulos lo cual la convierte en una importante industria de la lengua aunque no alcance a ser de los 27 rubros más importantes que considera el Instituto Nacional de Estadística de España para darnos una idea comparativa en México en 2011 el sector privado publicó 26.833 títulos casi la cuarta parte de la producción española pero 131.8 millones de ejemplares en 2012 publicó 23.948 títulos y casi 143 millones de ejemplares de ellos 31% fueron obras editadas para diversos programas del gobierno las editoriales privadas sin la producción que hacen para el gobierno mexicano estarían perdidas la producción gubernamental en particular la de libros de texto gratuito supera a la privada y debe considerarse como parte de las industrias de la lengua en 2012 la producción editorial del gobierno equivalió al 57% de la producción total de libros 330 millones de ejemplares de los cuales la inmensa mayoría fueron libros de texto gratuito pero no toda la producción editorial y sus ventas pueden considerarse en el cálculo del valor económico del español es decir podemos sin duda forman parte de las industrias de la lengua y por lo tanto de la aportación de las perdón de las industrias culturales y por lo tanto de la aportación de la industria cultural a la riqueza nacional pero no todavía de las industrias de la lengua en efecto la mayor parte de las publicaciones en español en el mundo hispánico se venden allí mismo por lo que no es la lengua la que da valor a los libros en español sino el libro como mercancía solo cuando esos libros se exportan a países que no tienen en el español como lengua materna como es el caso de la mayoría de las exportaciones españolas a Francia Inglaterra y Estados Unidos o de Hispanoamérica al resto del mundo no hispanohablante puede considerarse que sea la lengua la que da valor económico al libro lamentablemente no encontré datos recientes sobre exportaciones de libros en español fuera del ámbito hispánico que dieran una medida del valor económico de la lengua en estas regiones o sea cuántos libros escritos en español se venden a Estados Unidos Alemania Francia Italia China Rusia Azerbaiján Noruega Suecia etc al resto del mundo esos datos no los he encontrado y sería bueno conocerlos los economistas españoles también consideran como contribuciones al valor económico del español el turismo y las industrias de radio cine y televisión como en el caso anterior son sin duda industrias culturales pero a mi juicio solamente pueden considerarse como contribuyentes al valor económico del español si sus producciones se interesan por la lengua y no por la obra cinematográfica televisiva o radial en ellas mismas tomemos el caso del éxito sorprendente de las telenovelas mexicanas en China o en Rumanía se doblan a la lengua de cada país o se les ponen subtítulos lo cual quita al español su valor vale la obra misma en cambio hay que considerar el papel de la traducción cuando se traduce de una lengua extranjera al español o del español a una lengua extranjera ese producto corresponde a la lengua pero si la traducción al español se hace fuera del ámbito hispánico no se puede contabilizar como propia a la vez si la traducción del español a la lengua extranjera se hace en un país hispánico el valor el valor que adquiere forma parte de la producción nacional solo en ese caso sería muy útil que las organizaciones de traductores mexicanos pudieran ofrecer una estadística de la contribución de la traducción a la publicación en español o del español a otras lenguas hecha en México queda el turismo el paisaje cultural español es tan gran motivo de atracción como el paisaje cultural hispanoamericano es una importante industria de la cultura a ese paisaje corresponden los paisajes naturales y los históricos los primeros no suponen necesariamente la lengua española un ruso puede apreciar la catedral de Sevilla o las ruinas mayas sin saber una palabra de español y sin interesarse por esta lengua aunque hay que señalar que uno de los intereses de muchos jóvenes europeos por aprender español es poder viajar por el mundo hispánico el paisaje histórico manifiesto en los monumentos como el de los sitios agresias y conventos barrocos muralistas los museos etcétera es también industria de la cultura pero no no de la lengua queda oscuro el valor del español en internet no conozco aunque debe haberlos estudios no de la cantidad de páginas en internet de origen hispánico sino del número de consultas que se hacen a estas páginas en regiones no hispánicas me he ido deteniendo someramente en cada uno de los rubros que los economistas españoles consideran que dan valor económico a la lengua para relativar lo que a veces nos parecen cuentas alegres destinadas a lisonjear a las empresas que los patrocinan como Telefónica Española o la Real Academia Española tal relativación no significa negar el valor de la lengua ni la necesidad de que se estudie a fondo y sobre todo que en México el Instituto Nacional de Estadística Geografía Informática y la Secretaría de Hacienda pongan atención en él pues sin duda es una parte importante de la renta nacional mexicana como lo son las industrias de la cultura el economista mexicano Ernesto Piedras publicó en 2004 el libro ¿Cuánto vale la cultura? contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México impulsado por la sociedad de autores y compositores en donde calcula el valor económico de las industrias de la cultura mediante una medida de los pagos por derecho de autor de esa forma obtuvo un 6.7% del total del producto interno bruto mexicano 6.7% sostiene en su libro que la industria cultural mexicana tal como la midió es la tercera más importante para México después de la maquiladora y la petrolera ojo maquiladora y petrolera y en tercer lugar las industrias de la cultura dan mucho trabajo no contaminan produce 1.5 veces más que la agropecuaria agropecuaria de su silvicultura y de pesca 1.7 veces más que la industria de la construcción el doble que la de telecomunicaciones y 5 veces más que las remesas internacionales sorprendente ¿no? lo que hace la industria de la cultura en México es decir si algo debe explotar y vender México y exportar es cultura es nuestra principal riqueza más que el petróleo ese 6.7% de la contribución al producto interno bruto mexicano por las industrias culturales es incluso mayor al calculado por María Isabel García Gracia española para las industrias de la cultura y el ocio españolas calculado en 4.5% en 1997 valdría la pena que el señor Piedras u otros economistas se dieran a la tarea de calcular la aportación del español mexicano a nuestro producto interno bruto si los gobiernos mexicanos de los últimos 30 años hubieran sido patriotas y más educados e inteligentes habrían protegido a las industrias culturales cuando se firmó el tratado de libre comercio de Norteamérica lo que sí hicieron los canadienses y darían prioridad al impulso de nuestra variedad cultural junto con la lengua hoy es claramente deseable y posible lograr que el gobierno mexicano conozca seriamente las industrias mexicanas de la lengua y culturales para que se dé cuenta a la riqueza nacional afortunadamente hace como 4 o 5 meses el INEGI por fin comenzó a medir la aportación de las industrias de la cultura todavía no la de la lengua pero bueno ya va por buen camino digamos insisto es nuestra principal riqueza y nos tenemos que dar cuenta México es de los países más ricos del mundo en cultura como decía al principio aunque hay un interés legítimo en los estudios de economía del lenguaje por los cálculos del valor económico de las lenguas en el caso de España ese interés proviene del poderoso impulso de un grupo de grandes empresas a la marca España que busca aumentar las exportaciones y las empresas españolas en todo el mundo comenzando por Hispanoamérica esas mismas empresas forman parte de los patrocinadores de la Real Academia Española lo que hay que destacar al respecto como ya lo adelanté en la primera conferencia es que para los economistas que publicaron la obra citada la variedad dialectal hispánica es un obstáculo para que el club hispanohablante aproveche todas sus ventajas es decir nuestra variedad mexicanos cubanos puertorriqueños peruanos etcétera se concibe como obstáculo así afirman desde su nacimiento la actividad de la Real Academia Española ha estado orientada a reglamentar el adecuado empleo del idioma para evitar entre otras cosas que la degradación por el uso o la presencia de variedades dialectales terminen por fragmentar la comunidad lingüística con costes para el entendimiento mutuo eso que está subrayado lo subrayé yo como están concibiendo el valor económico del español y por eso el interés de negar la diversidad de forzar a nuestros países a hablar como Castilla tal idea supone que laemia española debe esforzantar el uso del español en todo el ámbito hispánico lo cual no solamente es imposible ninguna sociedad permite que alguien reglamente su lengua por eso es un bien público sino peligroso para la libertad de sus hablantes sin duda es un punto de vista etnocéntrico español estrecho y mal informado y por serlo los hispanamericanos debemos conocer y comprender mejor las características de esa lengua común a todos la variación dialectal no degrada la calidad de la lengua la degrada la ignorancia y esa ignorancia se encuentra en cualquier territorio hispanohablante esta concepción de lo dañina que puede ser la variedad dialectal se manifiesta embosadamente por ejemplo en el diccionario de americanismos de la academia española que somete todas las voces cuyo uso se atribuye a hispanoamérica a una especie de traducción al español de la academia considerado el más general y más prestigioso igualmente se manifiesta en la fundación de español urgente como ya adelanté en la primera conferencia puede uno suponer que para un economista una lengua sea solamente una gran nomenclatura y que como toda nomenclatura sea necesario reglamentarla para impedir la concurrencia de términos como se hacen los vocabularios especializados de las ciencias y las técnicas que son nomenclaturas si tal fuera el caso en efecto haría falta una institución semejante a los organismos gubernamentales de normas oficiales que la controlara pero las lenguas no son nomenclaturas y precisamente porque forman parte de la cultura de los pueblos varían y se adaptan al devenir de esas culturas a eso se debe la gran variedad dialectal del español que no es un obstáculo para su valor y si una riqueza cultural aunque esta no se pueda medir llego a ciertas conclusiones la primera es que hay que definir correctamente los criterios con que se mida el balconómico de la lengua tomando en cuenta la realidad y no los deseos impositivos de la marca España una buena medida del valor que le oculta la segunda es que la variedad hispánica no se opone a la conservación de la unidad de la lengua y para reconocerlo hay que abandonar los puntos de vista en los españoles estos en la política lingüística que la academia española dicta a sus satélites hispanoamericanos y a otras agencias normativas como Fundeu y los libros de estilo que utiliza la prensa bien con esto termino pero querría yo presentar la primera yo con estas conferencias presentar los temas que me parecen más importantes sobre la vida social de la lengua española hoy día para nutrir la información y colaborar en la formación de juicios informados acerca de nuestros usos de la lengua es decir hago todo esto para que ustedes hagan sus propios juicios que estén bien informados y hagan sus propios juicios dos sostener que el español contemporáneo es una lengua policéntrica los españoles y sus polos de difusión el problema de una lengua común frente al valor social de las lenguas nacionales y proponer un equilibrio entre la tradición culta hispánica y las nacionales tres llamar la atención sobre el papel dominante que tiene el inglés internacionalmente y sus efectos sobre el español sobre todo en el discurso científico que da lugar a una diglosia con bilingüismo peligrosa para la evolución de las tradiciones cultas cuatro llamar la atención sobre la absoluta importancia de nuestra cultura y los problemas de la traducción al español en el hispanismo multicéntrico y multipolar cinco discutir los intentos de modificar la lengua con los diccionarios como códigos legales debido a los esfuerzos de corrección política de grupos y c la atención es defender el interés del valor económico del español para la riqueza nacional con esto termino muchas gracias si hay buenas noches gracias Fabiola Estradiol quisiera perfecto a esta el económico de la lengua para la gente que escribe o que nos dedicamos a la literatura respecto a los neologismos eso en propiedad de quien queda no digamos en primer lugar es muy difícil definir que es un neologismo para una persona una palabra puede ser neológica porque no la conocía y para otra puede ser una palabra que está en el español desde hace 150 años de modo que no hay un criterio seguro y no podrá verlo de que es un neologismo el criterio más sencillo es decir un neologismo es aquel que todavía no aparece en los diccionarios pero hay que tomar en cuenta que los diccionarios van a la retaguardia de la sociedad no van al mismo tiempo que la sociedad los diccionarios tienen que esperar a que las palabras se acostumbren en la sociedad se acuñen socialmente y en ese momento los diccionarios los registran por ejemplo el otro día descubrí un aparente neologismo desinolatría alguien me puede decir que significa desinolatría yo tampoco lo sabía bueno la desinolatría es una especie de amor excesivo al diseño ¿no? o endiosamiento del diseño y quien la creó un arquitecto pues tomó por influencia del francés de diseño y la utilizó en español bien entonces parece ser un neologismo ninguno de nosotros la conoce y menos la utiliza pero circula en la sociedad tiene cuño social es decir la sociedad la considera como moneda de cambio entonces podrá ser un neologismo pero que no se integra la lengua y en ese sentido no la podemos tomar en cuenta ahora ¿qué hacen los escritores? bueno los escritores tienen plena libertad para utilizar las palabras que les pegue la gana lo que interesa en el escritor es la calidad de su texto la calidad de su texto y si para lograr esta calidad introducen neologismos perfecto no perfecto que los introduzca ya sus lectores decidirán si les gusta o no y si les gusta pues este escritor puede estar muy contento si no les gusta va a tener que corregir no el neologismo buenas noches gracias y felicidades por la ponencia hace 10 años que España ingresó a la comunidad económica europea tengo entendido que fue uno de los más beneficiados porque su salario se incrementó las potencias Alemania Inglaterra Francia su turismo se vio beneficiado tiene mucha cultura virreinada bueno castillos lo aprovecharon entonces los que trabajaron en esos hostales pues tuvieron recursos para comprar departamentos y su economía se va a estableciendo construcciones nuevas esa apertura bueno en el caso de España cómo nos podemos adentrar a ellos para adentrar adentrarnos a Europa para que en este caso España sea una puerta de los países hispanoamericanos a Europa que se fijen sé que no tenemos una cultura del turismo tengo entendido que una cosa es el 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 ay perdón se me fue la palabra el turismo y cuando uno va de visita pueblitos si consumen pero no tenemos una cultura del turismo dejamos nuestra basura de la 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 pero no vamos a aprender más debemos que también aprender todo eso corregir esos detalles primero aunque el rey de españa afirme que españa en américa europa no es verdad hispanoamérica además tiene derecho a entrar en contacto con cualquier país europeo directamente no necesitamos intermediarios primero beneficiado del turismo desde europea tanto la política española de turismo como la política española editorial son obra de franco son obra de la dictadura y españa durante muchos ha tenido ha recibido cenas de millones de turistas cada año lo que benefició a españa la comunidad europea fue que le dieron una serie de subvenciones para que igualara su economía con los del resto de la comunidad que es lo que deberían haber hecho de canada y de eeuu con méxico pero no y por eso estamos en y estas subvenciones claro españa las aprovechó muy bien para su infraestructura construyeron carreteras españa hace 40 años sus carreteras eran como la carretera que ustedes pueblitos construyeron su red ferroviaria puentes presas y todo eso realmente lo gastaron muy bien como me decía un amigo español al que yo le decía lo admirado que estaba de la españa y me dijo los alemanes sigan trabajando y es lo que les pasó que esa riqueza la empezaron a invertir en en cuestiones inmobiliarias con créditos dogmo le reventó a méxico ya dos veces es exactamente el mismo proceso se gastaron el dinero sin pensar en invertirlo para tener mayor producción ahora en méxico si hay cultura de turismo claro que si la hay y recibimos también muchos millones de turistas claro que varía de región en región y esta cultura de turismo seguramente va a seguir creciendo los programas turísticos mexicanos en general funcionan muy bien de modo que turismo va a seguir viniendo y vendrá más en el momento en que claro nos hagan menos mala propaganda en el extranjero a causa de los caballeros templarios y de los setas etcétera algo más maestro muchas gracias nuevamente por estos cursos tan importantes y me quedo con la mención y su preocupación inclusión de año chao yo lo destacado que es la economía del lenguaje dentro del impacto del producto interno bruto de méxico yo le pregunto por qué hemos aprovechado tanto si es una industria no contaminante y que eleve el nivel cultural de nuestro pueblo algo nos está fallando o qué es lo que podemos hacer primero para defendernos de la academia que no nos elimine nuestras lenguas divergentes como usted dijo méxico es una potencia cultural y la podemos hacer económica entonces pues me quedo con el punto 6 y quisiera también preguntarle no me alcanzó a quedar muy claro cuál es el economista famoso del del CIDE que se llama Ernesto Piedras supongo que sigue trabajando allí y él fue uno de los que ahora que el INEGI por fin comenzó a interesarse del valor de cultura él estuvo allí presente de modo que sigue actuando en este punto ahora porque antes no se había hecho porque la verdad la idea del valor económico es muy reciente y precisamente por el humanista que tenemos que nos har que la lengua solamente está en las esferas literarias y no con los pies en la tierra y que está produciendo una riqueza la idea es muy reciente no sé sinceramente de cuándo es pero seguramente de finales de 1980 o algo por el estilo que empezó a aparecer en Europa curiosamente en relación con los inmigrantes inmigrantes a Suiza ella por ejemplo y se ha venido desarrollar de ese ámbito ahora pero puesto que ya sabemos que se puede medir el valor económico de la lengua pues el gobierno mexicano tendría que ponerse las pilas y medirlo a partir del año próximo porque eso se traduce en apoyo en apoyo precisamente a las industrias de la lengua que pueden acrecentarlo el caso por ejemplo de la enseñanza a extranjeros el año pasado tuvimos un pequeño coloquio sobre el valor de esta enseñanza y es muy importante hace falta por supuesto que todas las instituciones que enseñan español a extranjeros se reúnan se pongan de acuerdo y empiecen a medir sus ganancias una vez que midan sus ganancias que midan lo que pagan de impuestos podremos saber cuál es el aporte de la enseñanza de la lengua estoy seguro muy también es necesario que sepamos cuántos se gana por traducir lenguas extranjeras al español en México o a lenguas extranjeras es decir no decir es que al contrario yo creo que hay que ayudarles darles la idea y que las industrias de la cultura y las industrias de la lengua reciban cada vez más apoyo porque yo insisto la cultura mexicana es más rica que el petróleo alguna más pienso que si mañana saliera un reportaje de su conferencia saliera como una bomba eso de que el producto lo dijo sería difícil de creer cuando los muchachos quieren estudiar una carrera pues piensan en a lo mejor si les presenta la industria del petróleo ingeniería y a tener una fábrica pero dedicarse a la cultura como que parecería arriesgada aquí pues son muy grandes realmente parecería que en otros los países también la cultura es quizá igual de grande o también habría mucha cultura pero si usted le recomendar a algunos jóvenes como maestro pero en general que le estudien idioma estudien música estudien teatro exacto exacto que se dediquen que se la jueguen por ejemplo nos hacen falta músicos sí no no solo músicos para las orquestas sinfónicas sino músicos para las bandas de pueblo cabían estudiar música y sobre todo pensando en orquestas sinfónicas sobre todo nos hacen falta músicos de aliento trompetistas flautistas clarinetistas etcétera un estudiante que quiera por ejemplo yo siempre he estado en desacuerdo con nuestras la planeación de nuestras carreras de letras en las universidades porque un escritor nace lo que hacen las universidades es educar un poco el conocimiento de la literatura y el español el futuro de las carreras de letras en la docencia en la traducción y en las empresas editoriales nuestras universidades no preparan ni por sí mismos el número de estudiantes egresados de la universidad que no se titulan bien pero no hay una encuesta que nos diga en qué trabajan y les aseguro que la mayoría trabaja en cuestiones editoriales sirvió y así en general danza museógrafos arqueólogos por supuesto que si quieren estudiar eso que lo estudien lingüistas bueno desde el punto de vista de las lenguas méxico es el paraíso tenemos más de cien tienen que venir lingüistas del extranjero estudiar nuestras lenguas en otros lugares del mundo no hay tantas y bastaría mi confort decir tenemos tres lingüistas para cada una de las lenguas mexicanas y no los tenemos la lingüística tiene una cantidad de de salidas muy interesantes desaprovechadas bueno doctor buenas noches este mi pregunta va enfocada con esto que comentaba sobre la política cultural en el sentido de si podría usted identificar algún caso que nos pudiera servir como referente para el desarrollo de esta política cultural a fin de lo que planteaba no no sé si hay algún algún de alguna política cultural que usted pudiera considerar importante ha habido en cuanto a cultura siempre ha habido política cultural mexicana se vio muy dañada con los gobiernos panistas pero siempre la ha habido a pesar del PRI de la corrupción del PRI siempre ha habido interés por la cultura mexicana y si uno viaja por el extranjero nos damos cuenta que en comparación con otros países tenemos muchísimas cosas que ofrecer y que el interés de otros países por México es mucho más elevado que por otras regiones ahora esta política cultural se traduce en estos institutos de México que están abriendo en el extranjero en digamos las giras del ballet folclórico nacional por todo el mundo las giras de nuestras orquestas de grupos de danza ano algunos programas documentales de televisión las ediciones de pintura mexicana de grandes muralistas las exposiciones de bueno la de cultura maya que está ahora en Palacio Nacional se va a ir a caminar por el mundo etcétera etcétera hay muchos elementos de exportación de la cultura y el mundo los recibe con gusto gusto lo que hace falta es mayor impulso es decir no con darnos contentos con lo que ya hay sino lograr más impulsarlo más alguna más doctor doctor Lara me atrevo a participar nuevamente en estas valiosas ponencias conferencias relacionadas con el español pero quisiera poner una consideración al colegio al colegio soy asiduo a diferentes eventos que hemos tenido respecto a sus excelentes exposiciones el promedio de personas que tenemos la esplendidez que tenemos si se me permite quisiera hacer un mismo parangón respecto a lo valioso de la cultura que pasa el canal 22 y la cobertura yo número de asistentes aquí rara veces muy grande sabio paz llenaba esta sala y varias más y lo mismo Carlos Fuentes los demás no lo logramos sin embargo hay que tomar mi promesa en los 70 es a una una videoteca de de recepción diferida así es como yo traduzco el podcast de estas para que si la mayor parte de las conferencias que se reciben se puedan bajar de internet con una computadora y ver las que a uno se le antoje tomando en cuenta la gente los estudiantes universitarios nos quedan lejísimos entonces difícilmente vienen es un problema de localización cuando crearon el colegio nacional ahora no de modo que hay que depender en efecto sobre todo de esta recepción diferida de nuestras conferencias por internet críticas verdaderas yo creo que es uno de los y solamente a través de pequeñas cápsulas en lo que permite digamos youtube dando la postura de difundir estas conferencias suyas que van en aras del español pues para que la cobertura fuera cuando menos a nivel mexicano eso sin duda cuando di mi curso de historia de la lengua aquí tenía yo oyentes en España o sea si está ya internacionalizado le hace falta más difusión ahora esto es solo una interpretación mía a propósito de lo que usted en la cultura de todas las universidades son de elite son muy caras y por lo tanto para ir a ellas pues necesitan los padres de familia empiezan a ahorrar dinero para mandar a sus hijos a la universidad desde antes de que nazcan universidades de elite y además por la relación que tiene la intelectualidad con la vida pública norteamericana hay una hay una brecha hay una intelectualidad sin duda muy poderosa que proviene de muchas universidades norteamericanas pero que no entra a la totalidad del pueblo estadounidense en cambio que para nosotros es al revés la edad mexicana ha estado ligada y es una tradición de lo que pasa en Francia lo mismo pasa en Italia o en España y es decir los intelectuales hablan con el pueblo y su opinión interesa al pueblo entonces claro eso hace más fácil que se entere haciendo a que los norteamericanos además Chomsky en los Estados Unidos a veces se le ve hasta con temor lo consideran un radical y en en Estados Unidos decir que alguien es radical es casi una mala palabra es casi un insulto a mí una vez un primo mío en Estados Unidos me dijo que era ya muy orgulloso allá es serio a Chomsky lo consideran radical porque es de los pocos que se atreven a criticar alguna otra segunda vez me honro en estar frente a su presencia maestro en unas conferencias anteriores a las ideas con que usted no se atravesando la mayoría de Europa hasta España me sentí como colón en algún momento esta voz sonó a representante importante europeo al cual le agradecí a través del traductor que le dijera que agradecíamos sobremanera el haber oído cómo interpretar lo que dicen las piedras y en esa ocasión me atreví no sé de dónde vino esto y decirle que se lo agradecía pero que las piedras y desde entonces a la fecha empezaría a escuchar a los mexicanos su respuesta fue no estoy de acuerdo como en este momento fue el silencio y dicen que el que calla otorga simplemente dije paz por el mundo volviendo a sus anteriores español es para no saber tener un maestro como usted y en esta aula magna como quisiera que el colegio nacional uniera sus fuerzas a la academia mexicana de la historia y se juntaran para platicar cómo poner presencia nuestra en los descendientes de extranjeros que han hecho liga con nosotros los mexicanos y encontrarnos aquellos que en algún momento se ligaron con la marginada grey de aquel lado porque los que se llevaron como muestra no pudieron llegar a las alturas para codearse con los gentiles sordar nuestras obras al servicio de la comunidad gracias maestro gracias hay un programa de la UNAM que se llama los mexicanos que nos dio el mundo la riqueza que ha recibido de las inmigraciones sobre todo modernas de muchos refugiados políticos que han venido a México y nos han dado nuestra herencia y la ha sido hacer sin los extranjeros los extranjeros que las trajeron y que trajeron una una actitud ante la ciencia y que las difundieron eso eso me parece muy importante y este programa de la UNAM está resaltando eso lo cual da gusto gracias una pregunta muy concreta ¿cuáles son las autoridades que en México pueden autorizar o no la privatización de palabras específicas si una industria por ejemplo se las pide? No lo sé exactamente me contaron antier probablemente sea la dirección la una dirección de patentes que debe estar en la Secretaría de Economía me contaron antier que un señor llegó y registró la palabra podcast y le dieron el registro no deberían haberse lo dado porque esta forma que yo inventé no se ha difundido yo creo que es es cuestión de ir con estos funcionarios de la creo que son de la Secretaría de Economía y explicarles de qué se trata para que no comiense barbaridades esto que hizo Cardó palabras del Olímpico me parece monstruoso no sé por qué los brasileños se dejaron pero supongo que es allí en la Secretaría de Economía y también supongo que desde el punto de vista jurídico eso todavía es muy confuso ojalá y estas discusiones pudieran servir para que los juristas empiecen a poner orden no yo los juristas alguna más gracias qué buena noticia nos dio hoy en relación a el porcentaje que ocupa la cultura en el producto interno bruto del país y esto va a ir creciendo aunque bueno todavía tenemos que lamentar también lo que nos ha pues expuesto a nivel global a nivel nacional pero en lo micro nosotros venimos del municipio de Catepec Estado de México donde tenemos muchísimo patrimonio nada menos tenemos el albarradón de Acalhuac en Catepec que es el último vestigio del sistema prehispánico y colonial tenemos por ejemplo una casa porfiriana que fue de la Cruz Roja y ahora es un basurero y ahí donde se meten a dormir los que no tienen donde un techo tenemos por ejemplo la vía del ferrocarril que tal vez la no sé si sea la de Sebastián Largo de Tejada o un poquito después es de Porfirio Díaz que en algún momento fue volada por los zapatistas en contra de Carranza y está en completo descuido ahora que pues nos da mucho optimismo renace la idea de reconstruir de rescatar todo este patrimonio porque además esto se va a traducir también en ingresos en economía pero también cuando se empiecen a hacer las investigaciones correspondientes y se traduzcan a letras a palabras a lenguaje mediante los libros mediante internet etcétera entonces los que ahí vivimos no sólo veremos nuestro patrimonio rescatado sino también veremos los beneficios de una actividad económica a través de la lengua y a través de la cultura esas ideas que hoy ustedes puso aquí son extraordinarias y nos dan un camino que los que ya hemos iniciado la lucha ahora tenemos nuevas alternativas por lo tanto muchas gracias doctor pues me alegro de eso se trata de que nos pongamos a trabajar alguna más la pregunta es cuando se equivocan al leer una palabra y se adjudica una nueva oportunidad de crecer dentro de un proyecto que pudiera paz México si neta si es que no entiendo que querría decir es exactamente ya es una discusión que se hizo y todo está guardado nada más a que sucedan si la sociedad no les encuentra sentido o interés uno puede crear el neologismo más bonito del mundo y no decir no sirve para nada es decir es la sociedad la que juzga si uno crea una palabra la empieza a usar y quienes hablan con uno dice ah buena idea yo también la voy a seguir usando entonces la palabra entra si no pues no sirvió de nada bueno pues el registro no significa nada bueno bueno este maestro este yo mi 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 acción sería este en el sentido de lo que es la la gramática generativa de Chomsky si tiene un un este principio fundamental este autoridad como autoridad si si vale bueno en ese sentido yo siento yo siento que que somos somos átomos y moléculas en el fondo y que ahí los los este los signos los símbolos por ejemplo de los que nos habla Tolman en la en la semiesfera pues si me dejan de bueno la gramática transformación generativa transformacional de Chomsky es un intento por formalizar en cierto sentido matematizar el funcionamiento de las estructuras de una lengua y por lo tanto pues es fue un intento teórico su primera publicación fue en 1956 se siguió cultivando en las universidades hasta finales de los años 80 pero las lenguas son en cuanto a su estructura tan terriblemente complicadas que la hipótesis de Chomsky no resultó entonces pues la gramática generativa transformacional sí dio lugar a mucha observación que ahora se agradece pero no cuajó en un sistema útil para comprender lo que son las lenguas entonces en ese sentido para esto que estamos discutiendo no nos sirve algo más bueno pues muchas gracias 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 Gracias. Gracias.